El ascenso de las pléyades por un fenómeno pertinente no al sistema solar sino a la galaxia. Por lo tanto, al marcar esa festividad por el movimiento de la galaxia, pues podemos medir cuánto dura el movimiento de la galaxia. De ahí que la Chucua por sí mismo sea el jeroglífico de la galaxia. Él por supuesto está encendiendo el fuego galáctico. Esto, simplificando mucho, les voy a decir que alude al polo norte. En el polo norte se encendió el fuego galáctico que echó a rotar la creación. ¿Bien? Porque a la vista, esto es una apariencia, a la vista las estrellas rotan en torno al polo norte. Más elementos icónicos. ¿Qué es eso ahí arriba? Esto es un cielo. Y ese cielo tiene el jeroglífico de un planeta. El planeta Venus. Por lo tanto, te está diciendo de qué se trata la imagen. Es una representación venusina. Ahora no vamos a caer en ciclos venusinos ni nada de eso. Pero, si ven, el cielo se representa así, como una franja, o bien como una franja con un lateral generalmente al lado derecho. ¿Bien? En los códices mistecos tienen baja un poquito al lado derecho. Y en este caso, este es el glifo de Venus, en forma de flor de tres pétalos. ¿Puedes pasar por aquí? ¿En las manos, perdón? ¿A que aquí tiene la mano? ¿A este lado? Aquí, esto parece una flecha, pero es una flecha como de plumón. ¿Sí? Sí, esa no la identifico. Y que es una espina rota, ¿eh? Eso hay que tenerlo en cuenta. Aquí, en esta lámina, sí, pásale, pásale. Entramos en un conjunto de láminas que describen, y que están, digamos, la lectura, de hecho lo estamos viendo al revés, ¿eh? La lectura se sabe hacia dónde se leen estas láminas, por los glifos que hay abajo. ¿Bien? Pero el orden que leemos ahora es indiferente porque no estamos trabajando sobre el calendario. Estas láminas describen una serie de etapas. Etapas relacionadas con la vida de ese acto Pilsen. ¿Ok? Y con, por lo tanto, con el ciclo de Venus, que era el astro que representaba. A esa diga. Bueno, a ese humano deificado. En este caso tenemos una escena central en que vemos a, como dijiste tú, le llamaban los nahuas mayagüel. Es una palabra muy antigua que quiere decir algo así como la que destila y, por lo tanto, la que embriaga. Y por eso está sentado en que mata. En un maguey. En un maguey. Ahora bien, ella está en cinta. Ella está sentada para parir. ¿Bien? Por esos sospechos. Y el acto de parir se representa con qué jeroglífico. Ya les dije hace un rato. Con la huella del pie. Pero es una huella del pie con fuego. Es una huella ardiente. Cuando vean fuego, eso significa que eso está ocurriendo o va a ocurrir en la tierra. Es el mundo del fuego. La tierra es el mundo donde los fardos o donde los seres vivos están destinados a hacer un fardo que se quema. Y eso es lo que representa la huella ardiente. Está naciendo al templo en llamas. Otro nombre de la tierra. El templo en llamas. El templo en llamas, por supuesto, es la vida material. Es estar en un cuerpo físico. En otras palabras, ella está en acto de parir. Hay varios atributos que dicen qué es lo que va a parir. ¿Bien? Como el hacha. Es un atributo específico de... Que sacó en su título de tecostécato. El portador del hacha. ¿Esto quién lo identifica? Es un cipáctil. Es un cipáctil. Con un pedernal. Pero el pedernal solo acentúa el hecho de que tiene vientes. Es la nariz de un cipáctil. Y esto describe uno de los nombres que tenía la serpiente emplumada, que es cipactona. ¿Quién me describe lo que hay acá? Es una ofrenda. Es una ofrenda. ¿Qué hay? Una carga de leña. Si hay un par de banderas, una carga de leña y encima... Copal. Una bola de copal. Aquí una ofrenda quizás de maíz o de tamales o algo así. ¿Y arriba? ¿Por qué? De pulque. No es literal. Estos son atributos de ello. ¿Ok? No es literal. La bebida es un regalo. Así es. ¿Y por qué? ¿Cuál es el significado de las hachas que cada hacha se interesa? ¿Por qué hay hachas, la secundaria se interesa y hay otra...? Ah, no. Es una forma de dibujar. El concepto básico es el mismo. Bueno, hasta ahora aquí las he visto así. Pero el concepto es el mismo. Y de hecho no es muy diferente del Tepo. Uno de los títulos que recibió... Bueno, la gente piensa que era un rey que vivió en Tepoztlán cuando llegaron los españoles. No, en el nombre de una dinastía que probablemente se fundó hacia el 900 después de Cristo. Llamó a Tepoztlán, el del hacha. Hay un códice que se llama Magliavecchi. Que trae muchas abocaciones de Tepoztlán. El del hacha es el que sacó a otro. ¿Bien? Porque el mito dice que él tenía un hacha y etc. Es parte del mito. ¿Bien? Tepoztlán, por supuesto, quiere decir que tiene un hacha. Abajo está la serpiente. Y esto es muy importante. Ella está sentada sobre o está pariendo sobre un glifo formado por una tortuga y una serpiente. ¿Qué representan las tortugas? Aquí tenemos otra polaridad. Muy diferente a la de la ave y la serpiente. Ave y serpiente representan lo que huele y lo que se arrastra. ¿Ves? Tortuga y serpiente representan lo inmóvil y lo móvil. Otra categoría filosófica importante de este pensamiento. Inmóvil y móvil. La hibridación, tortuga y serpiente significa que lo inmóvil se hace móvil. Y al revés, que lo móvil, la serpiente que es la energía tal como fluye, se hace fija en la tortuga. Que por sus características es el emblema de la tierra, de lo concreto. ¿Sí? En la tumba de esta china, que está en la caparazón de los personajes. Sí, sí, y van a verlo hasta en Asia, hasta en Europa. Este, el símbolo universal, van a ver esa tortuga que está sobre la serpiente cósmica. Es decir, la tierra sobre la energía y sobre ella está la diosa madre que es la que pade la naturaleza. Esto es un emblema universal. No significa que esta asociación haya llegado de Asia. Significa que en todos lados surge de forma natural una asociación de ese tipo. Aunque yo no descarto que lo que dio origen al mito hindú de la serpiente, tortuga, también le dio origen al mito americano. ¿Puede pasar? ¿Tiene punzones, perdón, que tiene punzones en la mano izquierda? Mira, hay cosas que debes ver, sí. ¿Esto no presta lo que tiene ahí arriba en la mano? Parece que es el florecimiento del esfuerzo, del sacrificio. Debes ver cosas icónicas como que el punzón está a la altura del viento. Después vamos a ver que a veces se sustituye el punzón por el malinali, por el manojo de hierba, pero también a la altura del vientre. Y que otras veces el malinali se sustituye por un brujón que en sí es el emblema del vientre. Todo esto son alusiones que dicen que ella está de parto. Y está de parto en una situación difícil. Detrás hay un mito. En el mito de que sacó a su madre Chimalma, estuvo cuatro días tratando de la luz y se murió en eso. Y él casi no sobrevive. ¿Ves? Es decir, la persona que había este códice tenía el mito y por lo tanto interpretaba las señales. Nosotros hoy vemos algo accidente. La mano está ahí porque está ahí. Observa cómo se mantiene ese elemento. La siguiente, por favor. ¿Por qué lo ponen en bigotes? ¿Por qué es qué? Lo ponen en bigotes. Bigotes es una nariguera en forma de luna, pero luna con escalones, lo cual es muy interesante y tiene un desarrollo aparte. Tiene una curva adentro que no se ve porque está aquí y es otra fórmula de grego escalonado. Observen que aquí empieza un conjunto de personificaciones que en realidad son, si quieren, bultos funerarios. Esa es otra manera de decirlo, que son alusiones a deidades o a poderes, sentados sobre, puede ser un pizpalia, es decir, una silla, como en este caso puede ser un montón de paja o un petate o algo así. Y sale del espaldar, que es una manera fina, una manera mesoamericana, es decir, que sale de su columna vertebral una corriente. Esto va a ser el tema básico de estas láminas. Una figura que es un emblema, no es literal, sentado sobre algo, y ese algo es muy importante, y de ese algo esquematizando el flujo de la columna vertebral sale una corriente. ¿Bien? ¿Por qué es la columna vertebral? Tendríamos que entrar en iconografía comparada y ver que con otros códices se ve claramente que todo eso sale de la columna vertebral. Y no es mi interés aquí. Quiero más bien entrar en detalles muy específicos, como por ejemplo, ¿qué representa esto aquí? Es el glifo de un animal, que además representa a un mastro. ¿Y el Tocchi? ¿Eh? ¿Tocchi? ¿Tú la ves en cara con eso? ¿Tú la ves en cara con eso? ¿Tú la ves en cara con eso? ¿También es Mauricio? Una mariposa que representa al sol. ¿Bien? Eso es muy importante. Aquí tenemos una flor que representa también al corazón. Sí. Este, aquí tenemos un pedernal. Aquí en la base de todo esto tenemos una cabeza de dragón. Por lo tanto, esto que sale de aquí, aunque después cambie de forma, sigue siendo en el fondo el árbol de Tamo Ancha. El árbol cuyas raíces son la cabeza del dragón. El árbol que representa el lugar del origen. El lugar de donde descendemos. Es obvio que estamos hablando de diferentes etapas del nacimiento. No del nacimiento de una persona en particular, sino del nacimiento como un acto místico y general. El nacimiento del universo, el nacimiento de los seres vivos, el nacimiento de lo que ustedes quieran. Así que, digamos que son detalles específicos del proceso del descenso de Tamo Ancha. ¿Sí? Tiene muchos olores. Sí, claro. Sigue viendo las ofrendas. A este lado es todo repontante de este tipo de... de significación. Están viendo que más allá de estos símbolos hay un ojo, no pierdas de vista ese ojo. ¿Sí? Sí, sigue teniendo su posón en la mano. Así que sigue en función sacrificial, pero ya su vestido es de hierba. Es todo un gran glifo. Malinalli. ¿Eso es unidad de luces? ¿De hierba? Ah, es que eso es un concepto. No es una persona vestida de hierba. Es el concepto del sacrificio. La siguiente cosa. ¿También tiene un ojo allí en su ojo? El ojo de su frente se proyecta una serpiente que es un ojo. Sí, también, claro. La siguiente cosa. Es que quiero que vean en conjunto. Fíjense cómo se sigue desarrollando esta imagen. Este concepto. En realidad todos estos son elementos de la misma imagen. Lo que pasa es que el copista tiene que desdoblarla, no le queda más repente. Aquí volvemos a ver una dualidad de la que Mauricio ya nos ha hablado mucho. La dualidad vida-muerte. En el caso de la vida está representada por un bono. ¿Quién me dice por qué? El mono es el tonal de una deidad. A ver, ¿de qué es la deidad? Y está muy relacionado con ese elemento. Es un elemento también. Ejecato. Ejecato es el tonal de Ejecato. Ejecato es el viento. Viento también significa espíritu y por lo tanto vida. Luego mono es el animal que alude a la vida. Mientras que el esqueleto obviamente alude a la muerte. Observen de nuevo la asociación de tres ojos con el concepto de muerte. Esto es otra constante iconográfica. Tres ojos con el concepto de muerte. Ya sean formados por el ojo natural y dos más o por tres ojos en la coronilla. O de otras mil maneras. O incluso por tres puntos en la cabeza. Esto va a ser otro. El número tres. Los tres ojos representan el punto central. El punto de la entrada al inframundo. Eso está representado por tres ojos. Obvio que tiene una relación con la conciencia. Tres ojos representan la conciencia cuando sale del plano normal. Donde hay dos ojos para darle profundidad a las cosas. Un tercerojo le da otro tipo de profundidad a las cosas. Por supuesto. Que profundidad es la profundidad de la conciencia. Por eso representa el inframundo. Luego la vida y la muerte está sentado sobre un trono de qué? De vértebras. Vértebras y costillas. Está sentado sobre un esqueleto. Ese es el trono de la vida y la muerte. Y de ese trono sale una nube. De ojos. Fíjense que manera tan tremenda de representar la obnubilación de la conciencia. O también lo contrario. Que incluso en el plano de la muerte sigue habiendo conciencia. Sigue habiendo ojos. Sigue habiendo vista. Nunca se pierde la conciencia. No se pierde. Observen también como esta nube tiene volutas. Es fértil. No estamos hablando de la muerte como fin. Sino de la muerte como medio. De la muerte como elemento necesario para la resurrección obviamente. Por eso todas estas volutas que van a representar lo mismo en el árbol donde estamos anchas. Tienen elementos de fecundidad. Aquí se van enlazando con el gifo del lazo. No quiero ir especular más. La tibia. La calaca. Restos humanos. ¿Ok? Porque en realidad esto está ocurriendo dentro de la tierra. Luego, encontramos una primera polaridad. La tensión muerte-vida. Encontramos un punto...